Acuérdate de llevar Déjame el camino y no te hagas tanto de rogar Quiero ir contigo, vamos a perdernos en el cuadro de tu habitación Mira de cerca, si acortas la distancia se afloja la cuerda Agárrame fuerte cariño, voy a jugar duro haciendo equilibrio Vámonos dentro y echamos la siesta antes del concierto Duerme conmigo en la casa de madera del cuadro de tu habitación Y dame más, nunca es bastante, un poco por detrás y otro por delante Quédate quieta un momento y que el viento se lleve la arena de tu cuerpo Y acárrame las manos y a la puesta de sol susúrrame algo Enredate en mis brazos, pasemos la noche en la casa de madera del cuadro Me enciende la chimenea, ha llegado el frío con la marea Se me agrietan las manos y el frío de la calle me está matando Entiérrame en tu cama y llévame flores por la mañana Yo te estaré esperando en la casa de madera del cuadro de tu habitación Y dame más, nunca es bastante, un poco por detrás y otro por delante Quédate quieta un momento y que el viento se lleve la arena de tu cuerpo Y acárrame las manos y a la puesta de sol susúrrame algo Enredate en mis brazos, pasemos la noche en la casa de madera del cuadro Música Y dame más, nunca es bastante, un poco por detrás y otro por delante Quédate quieta un momento y que el viento se lleve la arena de tu cuerpo Y acárrame las manos y a la puesta de sol susúrrame algo Enredate en mis brazos, pasemos la noche en la casa de madera del cuadro Música 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 Música